La denuncia que se hizo, que yo presenté a la Junta, es precisamente el día de la sesión ordinaria de la Junta, que era el 19. Que es un jueves de mañana, estaban descargando, o sea, limpiando los pozos negros de Cerro de Vera, la Intendencia, y descargando en la vía pública. O sea, que un conocido, un amigo de Cerro de Vera, me mandó, o sea, me llamó para decirme, dice, voy a seguir, porque me había llamado por otro tema. Que había problemas con el ônibus que llevaba a los chicos al liceo, me habían llamado por ese tema, para ver si me obvía que lo presenté, incluso presente una exposición. Pero aparte de eso, me llama y me dice, yo no sé qué están haciendo, porque veo que vuelve la barométrica. ¿Qué está haciendo que vuelve el camión? Fui allá a mirar, y había todo, habían, o sea, que habían subido el cerro, cerro arriba, en la calle, habían tirado todo el contenido de la barométrica, y ahí un arroyo, o sea, que queda en la bajada, un arroyito, y los niños se bañan en ese arroyito. La preocupación grande del vecino, y mía personalmente, que me ocupo de temas ambientales, que me he preocupado muchísimo a lo largo de los años, es que eso, esa práctica de haber tirado en la vía pública el contenido barométrica, puede realizarse en otros lados. Nosotros no sabemos, ahí lo vimos, que estaban tirando, tengo las filmaciones, en la calle, en Vera, pero no sabemos qué pasa cuando van a limpiar de otro centro poblado. Porque una cosa es que hay laguna de decantación, ¿verdad? Sale todo el contenido, porque obviamente no hay cloacas, es un centro poblado rural, ese contenido va a una laguna de decantación, después pasa el agua, se va filtrando, cuando llega el momento que se desborda, y sale hacia el ambiente, eso ya es inocuo. O sea, que mueren las bacterias, ahí, que saben que la chichia coli es una bacteria muy peligrosa, que provoca enfermedades, que sale con las materias fecales, que vive en el intestino, y bueno, eso todo, obviamente, que en el Pozo Negro estaba. Se tiró eso en la calle, y eso va al agua. Yo decía en la Junta, por la media hora previa que escribí, que leí ahí, decía que eso, o sea, de acuerdo con los afluentes, ese arroyo termina, va al Vera, al arroyo de Vera, después del arroyo de Vera va al Ererungua, el Ererungua va al río Arapey, y el río Arapey desembocada en el río Uruguay. Todos sabemos que toda la contaminación va a parar al río Uruguay, ¿no? Quizás me dirán, ah, Cerros de Vera está muy lejos de Salto, está a 130 kilómetros por una de las rutas más rápidas, si no demora un poco más, si vamos por la ruta 31, agarramos el paso potrero, pero si no, yendo por la cuchilla de Salto son 130 kilómetros más o menos, desde la salida, ¿no?, de la ciudad. Eso, de aquí que haga todo el recorrido, se diluye. Yo digo que sí se diluye, pero hay que ver. Por un lado, primero, que eso va, ahí llega toda la contaminación del arroyo donde van los niños, a pescar, a bañarse, a lo que sea. Segundo, esto ocurrió ahora y se descubrió. ¿Cuántas veces ocurre? ¿Era habitual esto anteriormente, justamente? Eso es lo que a mí más me preocupa. Sí, 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 sí.